¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy muy bien, voy a ser rápido en la introducción si te gusta este tipo de vídeos dale like que me ayuda un montón a ver si llegamos a 500 para mañana y después les recomiendo que me vayan a seguir abajo en TikTok que estoy empezando a subir vídeos más rápidos que de repente les pueden gustar más y también tienen el grupo de Whatsapp de Último Hombre para unirse donde tienen noticias muy 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 picantes. Bueno, vamos a empezar esta vez con Nacional ya que vamos uno y uno con los vídeos y hablar un poquitito de las posibles bajas que ya más o menos se confirmaron y también una renovación en realidad son dos muy importantes para el hincha de Nacional de repente no son jugadores tan tan indispensables pero sí en un futuro les pueden venir muy muy bien estoy hablando de Felipe Carballo y Zunino en parte estos dos jugadores que seguramente va, seguramente no, ya es casi un hecho que se suman a Brian Ocampo como otra baja que va a tener el tricolor de cara al segundo semestre 2022 a ver, Ocampo baja sensible, Carballo baja súper sensible y Zunino que la verdad decepcionó, fue un fracaso su segundo paso por Nacional volvió como una estrella, como un referente, un jugador que había marcado época en el tricolor y sinceramente su paso entre lesiones, malos partidos y demás ha sido nada, desapercibido muy muy malo el paso del jugador uruguayo que va a volver a Liga de Quito y no se le va a renovar el contrato es algo lógico, nada que discutir a la dirigencia del club de la blanqueada y por otro lado salió Pablo Gosseli el otro día en 100% Deportes a comentar que Carballo tiene que volver a dar ese paso, como saben pasó por el Sevilla de España y seguramente vuelva a emigrar a otra parte del mundo veremos a dónde, pero ya la baja de Carballo no solo va a dar espacio a que Nacional traiga un jugador en esa zona del campo, que ahora vamos a estar hablando de eso sino que también perdés un tipo que hace años que juega acá, es titular indiscutible y por más que no se le diga mucho por las redes y demás es un jugador indispensable en el esquema de Pablo Repeto siguiendo y rápidamente comento que renovaron a Mario Rizzo un tipo que no ha podido tener la continuidad que él quisiera para mí es un jugadorazo y yo voy a seguir diciendo que lo es hasta que se retire porque ha demostrado que en Plaza Colonia es uno de los mejores agueros del país y seguramente cuando tenga la continuidad Nacional lo va a seguir demostrando y otro jugador que no aparece en la imagen que también fue renovado es Martín Rodríguez el arquero uruguayo que cada vez que salió a atajarlo hizo de muy buena manera, es un gran reemplazo para Sergio Rochette y me parece que Nacional de momento lo que viene siendo el arco lo tiene bien cubierto de bajas y renovaciones vamos a pasar a posibles altas y es una cosa que en estos días en la cantidad de humo y rumores que ha salido en las redes sociales es abismal y lo que vengo acá no es a seguir con ese humo o mentirlas a ustedes sino todo lo contrario diciéndoles que no se lo crean porque sí, porque estos días se ha hablado mucho de la vuelta de Cristian Oliva y del Odeiro a Nacional y muchachos yo les digo de antemano por más que yo les estoy dando esta noticia que no va a pasar, por lo menos en este semestre ni Oliva ni Lodeiro van a jugar en Nacional sí, es verdad, Lodeiro manifestó en varias ocasiones que quiere volver al club, sin ningún lugar a dudas pero su presente en Estados Unidos es muy bueno ganó la Conca Champions que es como la Libertadores de América del Norte por lo tanto no se va a ir de Seattle me parece que es un tipo que está feliz y que todavía tiene años en ese club por el caso de Oliva, Nacional tuvo en su momento la posibilidad de traerlo libre ahora no y sinceramente a temas económicos como dice Rodri Vázquez no sé si es tan bueno el equipo argentino Talleres tiene el 60% de su ficha y económicamente no sé qué tanto le puede llegar a costar a Nacional lo de Lodeiro ya les digo yo sáquenselo de las cabezas se los digo a los bolsos porque no va a venir a Nacional incluso ayer estuvimos hablando con Juanjo Acevedo en el directo que hicimos y comentó que no va a llegar por lo tanto son cada vez más personas son cada vez más periodistas y fuentes cercanas al jugador y al club que admiten y oficializan que Lodeiro este 2022 no va a llegar eso no quiere decir que en 2023 o 2024 cuando ya tenga una carrera más adulta y laureada puede ser que vuelva a Nacional para jugar Copa Libertadores y Campeonato Uruguayo de Nacional pasamos obviamente a Peñarol y hay que hablar ahora sí de otra baja están los grandes con muchas bajas muchos jugadores que se están yendo y están queriendo dar el salto estoy hablando de el canario Álvarez Martínez ayer Wilson Méndez comentaba que Peñarol recibió una oferta del Sassuolo de Italia por el 80% de la ficha de Agustín Álvarez Martínez por 12 millones de dólares que son 11 millones de euros más la posibilidad de dos bonos de un millón de dólares a ver, la realidad es que es una oferta menor ya lo dijo Rublio en varias radios a lo que había tenido en la Fiorentina pero dentro de todo y viendo su rendimiento en el último semestre no me parece una mala oferta aunque sí, yo creo que la venta del canario tendría que haber sido en diciembre o en enero además, Alvaristo González también salió en último al arco en la Sport 890 a comentar que todavía la oferta no había llegado la carta, por así decirlo como lo dice él textualmente pero sí que iba a llegar así que seguramente estamos hablando de que la partida del actual delantero juvenil del Carbonero va a salir como Sassuolo como extra y así un poquitito para dar pinta les puse ahí el tema de las lunas qué tan probable es puse 7 lunas, no me pregunten por qué simplemente es la que entraban ahí en el gráfico de 7 lunas posibles que puse yo para mí son 6 es casi un hecho que Álvarez Martínez no solo va a abandonar Peñarol este semestre sino que también va a ser nuevo jugador del Sassuolo qué opinan los Carboneros tiene que traer a alguien Peñarol se habla de Facundo Batista que ya salió a hablar ayer que no tuvo ofertas de el Toro Fernández que cada vez hay menos hinchas de Peñarol que lo quieren de vuelta en el club y de muchos jugadores más por supuesto suscribite al canal si querés estar al tanto de todo otro jugador en este caso que se queda y otro que llega estamos hablando de Gargano que comentaba Sebastián Giovanelli que se va a quedar en Peñarol lo comentó su representante en la Sport 890 se va a quedar un año más en el club green negro muy buenas noticias para el Carbonero porque como lo digo siempre en este canal cuando Gargano está bien Peñarol juega bien en este último semestre no se vio un Gargano tan activo no se vio un Gargano tan participativo y cómodo en el juego por lo tanto también a eso Peñarol le vino mal Gargano se queda un año más y seguramente va a ser va seguramente no es un hecho que va a ser pareja de volantes con el señor Nicolás Milesi que ayer subí un corto comentando que va a ser nuevo jugador de Peñarol ayer se despidió el Montevideo City Torque ya salió en un montón de radios a decir que habló con Rubio con Bengo Bechea con un montón de dirigentes de Peñarol así que esto sí se los puedo oficializar Milesi va a ser jugador de Peñarol no sé cuándo va a venir el comunicado oficial que sé que Peñarol en las redes y demás pero capaz que mañana pasado tras pasado Milesi va a jugar en Peñarol se los digo yo acá es un hecho que Milesi va a tener puesta la camiseta del Mirasol el semestre que viene de 2022 veremos si el doble 5 es Gargano Milesi para mí son dos jugadores muy parecidos me parece que Peñarol tendría que apostar más por un 5 todoterreno más robusto lo que era Trindade no tanto técnico pero sí al corte más defensivo que te hace la tarea sucia veremos qué termina ocurriendo como saben Peñarol han sonado 10-15 jugadores acá como dije al principio vamos a estar hablando de todo y de Peñarol vamos a pasar a un ex Peñarol que sorprendentemente rescindió contrato con su equipo y estoy hablando de Gary Cajelmacher a mí cuando leí esta noticia me impactó después cuando me puse a investigar no me impactó nada el ex aguero de Peñarol que había hecho un gran 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 torneo 2021 con el Carbonero y que había sido una de las piezas claves de esas semifinales de Sudamericana y del campeonato uruguayo que consiguió el club de la Riera y finalmente emigra a México a Club León y un par de meses después termina rescindiendo contrato la realidad es que no es nada raro Gary Cajelmacher apenas tuvo minutos en el club mexicano creo que jugó un 30% de los minutos totales incluso leí varios hinchas de ese club que no lo querían por lo tanto normal que se vaya de ahí me parece sorprendente y lo puse como dato curioso como un jugador que en su momento quiso irse de Peñarol tuvo una oferta y lo aceptó ahora está en esta situación es medio raro también comentarles a aquellos que empiecen a especular con su vuelta o lo que sea que va a seguir en el fútbol exterior ya lo confirmó su representante pasamos también de bueno no jugadores parecidos ni mucho menos pero vamos a hablar un poquitito de Cavani ese culebrón que ha habido a lo largo de estas últimas semanas Wissan ayer comentaba que Walter Google y el Mone habló sobre el futuro de Edinson Cavani y comentó ante la inminente llegada de mensajes y de noticias sobre su llegada de a Boca a Gremio esto que lo otro ni hablar de equipos uruguayos ni los voy a mencionar porque no estaba cerca de llegar a Uruguay comentó que se quedará en Europa y hay varios sondeos de equipos españoles la liga podría ser un destino jugoso también hay sondeos por Italia seguramente por otros pero seguramente termine cayendo en España será Atlético Madrid con la salida de Suárez sería irónico será un equipo como Sevilla como no sé como el Valencia como el Betis o puede ser incluso algún equipo más importante Barcelona no lo creo lo dudo muchísimo pero en su momento sonó dónde va a terminar Edinson Cavani me lo dejan en los comentarios dejé para el final la mejor noticia de todas la que por lo menos a mí más me ilusiona y es que Uruguay todavía tiene chances de ser el que de alguna manera haga el Mundial 2030 en su país y eso es una noticia increíble me llena la cara de orgullo ayer Sebastián Bausá en 100% Deportes para aquellos que no saben quién es Sebastián estamos hablando del Secretario Nacional de Deporte dijo lo siguiente que Uruguay avanza en su candidatura para el Mundial 2030 junto a Argentina Paraguay y Chile y los únicos competidores serían España y Portugal que China se bajó además aclaró que Uruguay presentaría dos estadios el Centenario y uno más y que quiere o el partido inaugural o la final ojalá ojalá realmente ojalá tengamos un Mundial en nuestro país sería una de las mejores noticias futbolísticas de todos los tiempos veremos qué tal avanza estamos hablando de España y Portugal es difícil competirle a los europeos y más teniendo en cuenta que en Argentina Uruguay Paraguay y Chile tendrían que viajar muchísimos las elecciones para disputar sus partidos es difícil sí imposible no hay que tener fe y ojalá que en unos meses esté hablando de que el Mundial se va a jugar en nuestro país me dejan abajo en los comentarios todo lo que opinan al respecto del Mundial de Cavani de Cajelmacher de Peñarol Nacional de todo lo que quieran abajo en los comentarios obviamente sin antes dejar tu like suscripción y campanita activada para enterarte de todos los videos que subo espero que te haya gustado y nos vemos por supuesto en el próximo video